¡Aquí está nuevamente! ¡Una dicha mujer encantadora! ¡Difundiendo nuestro volto nacional! ¡Marca Valencia! ¡Qué bonito corren los camiones! ¡Manejadito por sus choferes! ¡A tu ladito por la patasina! ¡Al otro lado va una guaynita! ¡Qué bonito corren los camiones! ¡Manejadito por sus choferes! ¡Van recorriendo por todo el Perú! ¡En cada pueblo hay una patasina! ¡Van recorriendo por su choferes! ¡Van recorriendo por su choferes! ¡Guyo patas! ¡Chile y agua bamba! ¡Vijo retas! ¡Malmanza y pan de azúcar! ¡A poca bamba te voy a llevar! ¡A pan de azúcar te voy a llevar! ¡En amabamba te voy a dejar! ¡Al maraño ya te voy a botar! ¡A poca bamba te voy a llevar! ¡A pan de azúcar te voy a llevar! ¡En amabamba te voy a dejar! ¡Al maraño ya te voy a botar! ¡Y bailando y gozando nos vamos! ¡Toda la provincia de Patas! ¡Fijo! ¡Malza! ¡Recamas! ¡Yahuabamba! ¡Chile y tallamamba! ¡Y nos vamos recorriendo! ¡Costa Cienviselda! ¡Con nuestros amigos de la empresa Vázquez! ¡Erasco y Rubén Vázquez! ¡Portrujillo! ¡Y cómo baila la pequeñita con Valery, Silvana y Milagrito y Hermino! ¡Nos irá yendo! ¡Nos irá yendo!